Lionel Messi ha causado un verdadero impacto en Estados Unidos desde su llegada a Inter Miami, ganándose a los fanáticos con su destacado talento en apenas unos pocos partidos. Mucho de esto se atribuye a David Beckham, uno de los propietarios del club y ahora amigo cercano del astro argentino. Beckham no solo le entregó su octavo balón de oro, sino que también organizó un gran evento para que Messi celebrara este prestigioso galardón con los seguidores del club en Florida. Recientemente, David Beckham se volvió viral debido a una publicación inusual en su cuenta de Instagram, donde cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. En la publicación, el exfutbolista inglés compartió una foto con una pequeña cabra que encontró en el campo y le hizo una prohibición peculiar a su hija Harper, con un divertido guiño a Lionel Messi. El post en cuestión mostraba a Beckham sosteniendo a la pequeña cabra, y en el pie de foto escribió, «Encontré un amiguito en el campo». Y no, Harper Seven, lo siento, no podemos quedárnoslo. Tenemos suficientes G-O-A-T ahora mismo. La referencia al término G-O-A-T, Greatest of All Times, el más grande de todos los tiempos, es un juego de palabras ingenioso utilizado por Beckham para señalar a Lionel Messi como el verdadero G-O-A-T en el fútbol, mientras jugaba con la idea de tener cabras en el campo. En este contexto, Beckham no solo compartió una tierna interacción familiar con la cabra, sino que también logró mezclar humor y admiración hacia Messi, resaltando la importancia del astro argentino como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Este episodio, que se volvió viral en las redes sociales, muestra la cercanía entre Beckham y Messi, así como la manera en que el fútbol puede ser una fuente de diversión y conexión incluso fuera del campo de juego. La creativa referencia al apodo G-O-A-T resalta la grandeza de Messi de una manera lúdica y deja claro que, para Beckham, Lionel Messi es, sin duda, el más grande de todos los tiempos.